Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Y viviremos y venceremos! ¡Independencia vanadas a leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Mi comandante jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para hablar con usted! Primer brigadier Gutiérrez Morles Entre José, jefe de la prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, con el compromiso histórico de mantener el legado de victoria de nuestros aniversadores y el legado revolucionario de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, le damos la más cordial bienvenida a la Academia Militar del Ejército, al mamá de nuestro Ejército, que hace 200 años se hizo inmortal en la Gran Tabana de Carabobo, cuna del nacimiento político de la República y tepulcro inmortal del Imperio Español. Mi general jefe, le informo que la presión de la Academia Militar del Ejército Bolivariano se encuentra así, ¿no? Muy bien, otra vez aquí, me siento siempre feliz de fijar el suelo de esta histórica, legendaria Academia Militar que ha forjado hombres y mujeres para descender el legado de victoria, como dice usted, de nuestros libertadores y de nuestro comandante supremo. Aquí está el espíritu de Chávez todos los días, permanente, en el corazón de ustedes, en la mente de ustedes, los futuros oficiales de esta patria. Hoy vengo a graduar 1052 nuevos oficiales, nuevas oficiales. Orgullo de las academias militares y orgullo de la Universidad Militar de Venezuela. Muy bien. Bendigo, mi comandante jefe. Chávez, la patria sigue. Independencia y patria socialista. Y viremos en el CEREMO. Independencia de nada, leales siempre. Traidores nunca. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante jefe, permiso para retirarnos. Muy bien. Al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe. Independencia y patria socialista. Y viremos en el CEREMO. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Le informo que por la Academia Militar del Ejército Bolivariano, nos encontramos sin novedad. Muy bien. Bienvenido, mi comandante jefe. Gracias. Siento que gracias. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Y viremos en el CEREMO. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarnos. Muy bien. Excelente. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, le dan el recibimiento en la prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, con el propósito de liderar el acto de graduación conjunta al grado de tenientes y tenientes de corbeta en las categorías de oficiales de comando técnicos y tropas egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y pase a la reserva activa de las promociones egresadas en 1988. Acompañado del alto mando militar, oficiales, generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cada 7 de julio representa una cita con el futuro para los integrantes de la nueva generación militar. El jefe de Estado ha exhortado a los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a consolidar una patria potencia, libre de dominación imperialista. Se mantienen firmes en respaldo a la doctrina bolivariana y exaltan el carácter anticolonialista de la institución militar. Este 7 de julio se cumplen 46 años de la graduación del Comandante Supremo y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, como oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El patio de las academias fue testigo hace 46 años del egreso del joven cadete Hugo Chávez y como licenciado en Ciencias y Artes Militares con el grado de subteniente del Ejército, con lo cual inició una nueva etapa de su vida como oficial de la patria. Sembró valores para siempre en las filas del cuerpo castrense. Ese día, sosteniendo el sable del Ejército Libertador, juró ante Dios y la bandera amar y defender la patria. Se desplaza en este momento el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en compañía del alto mando militar, para rememorar este acontecimiento histórico que exalta la gesta y la lucha del Comandante y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que egresó de esta institución militar. La Casa de los Sueños Azules se encendió el fuego sagrado en un joven bolivariano que renació aquel día que el Comandante Chávez, lleno de fervor patrio, se convirtió en oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, camino que lo llevaría a construir la patria libre que hoy tenemos. En este contexto, había destacado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, los valores de Chávez no es otra cosa que el bolivarianismo, es la honestidad en la dignidad, en la unidad y valores antiimperialistas. Que la generación de oro que se está levantando en la juventud militar escriba una página gloriosa para nuestra patria. La institución militar resalta que hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana La Fuerza Armada Nacional Bolivariana forma en cada graduación a cientos de oficiales que llevan en su corazón la misma llama bolivariana que invadió al Comandante Chávez, por lo cual la patria por siempre será libre, soberana y digna de su historia. Desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, mil cincuenta y dos oficiales se estarán graduando en las categorías de comandos técnicos y tropa. El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, ha dicho a la juventud militar, ustedes serán los generales de una patria libre, consolidada, como será Venezuela para siempre. La nueva generación militar... ¡Hace acto de presencia! En el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, es Jean Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, el ciudadano general en jefe, Vladimir Pandrío López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Segura y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa, en el almirante en jefe, Remi, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general en jefe, Pedro Alberto Yulal Artigue, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional, el ciudadano mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán, Viceministro de Educación para la Defensa, y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y demás personalidades, especialmente invitadas a este acto castrense, que llena de júbilo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nacimos al calor de las doctrinas libertadores y humanistas de Francisco de Miranda, y de nuestro padre libertador Simón Bolivar, en la patria de Bolivar, Chávez Zamora, hoy más que nunca tenemos patria, leales siempre, traidores nunca, independencia o nada, viviremos y venceremos. ...selección cívico-militar como doctrina de defensa de la nación, basada y fundamentada en la Carta Magna. La Academia Militar Bolivariana tiene una trayectoria en Venezuela y en toda América Latina, siendo el instituto de profesionalización universitario más antiguo del continente. Este destacado acto se desarrolla en el contexto histórico, cuando Venezuela también celebra 210 años de la declaración de la independencia del yugo del Imperio Español. Dos siglos después, defender, expandir y consolidar la independencia nacional, es el compromiso actual contemplado como objetivo del Plan de la Patria 2025. Resaltan que la integración cívico-militar, hoy caracteriza la doctrina de defensa basada y fundamentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se trata del acto de graduación conjunta al grado de tenientes y tenientes de corbeta en las categorías y oficiales de comando técnicos y tropas egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y pase a la reserva activa de las promociones egresadas en 1988. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el sequivo, la FAN es Venezuela, leales siempre, traidores nunca. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general en jefe, Vladimir Pedro López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general en jefe, Pedro Alberto Yulial Artigue, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional, el ciudadano mayor general, Félix Ramón Osorio Guzmán, viceministro de Educación para la Defensa y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a tan distinguidas personalidades a este patio glorioso, y agradecen su asistencia al acto de ascenso, conjunto de los alfereces y guardiamarinas, egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, al grado de tenientes y tenientes de corbeta, en las categorías de oficiales de comando, oficiales técnicos y oficiales de tropa, pertenecientes a las promociones Bicentenario de la Batalla de Carabobo, Centenario de la Aviación Militar Bolivariana, Bicentenario de la Campaña Libertadora de la Nueva Granada, y pase a la situación de reserva activa de las promociones egresadas en 1988. Acto que se reirá de acuerdo al siguiente programa. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Arra! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¡Atención presente! ¡Arra! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente en... ¡Ar! ¡Atención presente en... ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Atención presente en... ¡Guerra! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Independencia o nada, leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Mi comandante jefe! ¡Permiso para darle parte del personal encuadrado de formación! ¡Adelante! ¡Mil cincuenta y dos combatientes revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, bolivarianos y hoy más que nunca lealmente chavistas, forjados, comprometidos y listos con el método táctico de resistencia revolucionaria para integrar el sistema defensivo territorial. ¡Garantizando así la defensa de nuestro territorio, la cooperación, el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional! ¡Y demostrarle al mundo que mientras exista un soldado venezolano, obrará por la paz, la integridad, la soberanía y la independencia y libertad de su pueblo! ¡Garantizando así la defensa de nuestro territorio! ¡Bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada y pase a la situación de la reserva activa de las promociones egresadas en el año de 1968 de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Muy bien, general, estamos aquí en este acto tan significativo para las bases de nuestra institución armada, tan significativa para la función del relevo en el mando, en el desarrollo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los años que están por venir, en las décadas que están por venir. Hoy se gradúan y ascienden al grado de tenientes y tenientes de corbeta mil cincuenta y dos cadetes que han obtenido su formación en las doce academias militares que tiene Venezuela en nuestra poderosa Universidad Militar Bolivariana. Fundada por nuestro Comandante Hugo Chávez, quien tuvo una visión muy clara del proceso de formación académica, militar, ideológica, cultural, integral de todo el personal de oficiales que necesita nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para desplegar sus capacidades y su poder militar. Una visión de futuro tuvo. Y lo que sembró nuestro Comandante Chávez, aquí está floreciendo hoy. Mil cincuenta y dos nuevos oficiales forjados en la Universidad Militar Bolivariana, en las doce academias militares. Seguimos en el camino de Chávez y de Bolivar. Decir que seguimos en el camino de Chávez siempre, como elemento existencial de nuestras vidas, es decir que seguimos por el camino de Bolivar, por el camino de los libertadores y libertadoras de América. Felicitaciones, muchachos. Felicitaciones, muchachas. Han pasado la prueba en base a mucho esfuerzo, a estudios, a trabajo colectivo, a exigencia física, pero sobre todo a condiciones morales, éticas y humanas que los califican a partir de hoy como tenientes y tenientes de corbeta de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones a los mil cincuenta y dos jóvenes que hoy logran el sable de la libertad. Adelante, general. Entendido, mi comandante jefe. Vistar. Pring. Descanse. Arra. Adistrae. A continuación, proyección audiovisual. Hace cuarenta y seis años, el comandante supremo Hugo Chávez egresa de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Yo quería ser pelotero, era trivilín, era mi sueño. No tenía todavía despierta la vocación militar. Fue aquí, en esta Academia Militar, donde comencé a tomar conciencia de lo que pasaba en Venezuela y en el mundo. Y yo estaré ligado toda mi vida a este patio. No es casualidad que la Academia Militar de Venezuela nació antes que naciera la República. Es decir, nació para la revolución. Es una escuela revolucionaria. Alma Mater. Mater Alma. Madre del alma. Mi academia, mi cuna de mi segundo nacimiento es medicina del alma, medicina de amor, de compromiso, de futuro, de patria y de ser cadete para siempre. ¡Que viva nuestra Academia Militar Bolivariana Antimperialista! Un día como hoy, nuestro comandante Chávez, año 1975, estaba aquí. ¿Quién iba a pensar la grandeza de ese ser que sembró valores para siempre? Los valores que ustedes deben llevar en su corazón. Los valores de Chávez. Los valores de Chávez no es otra cosa que el bolivarianismo del tiempo histórico que estamos viviendo. El proyecto original de nuestro ser, de nuestra república, de nuestra dignidad. Eso es el chavismo. Por eso es que tenemos que ser radicalmente chavistas. Cada vez más en la honestidad, en la dignidad, en los valores antiimperialistas. Ser los mejores siempre. Y que la generación de oro que se está levantando en la juventud militar escriba una página grandiosa para nuestra patria. ¡Chávez vive! Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ascensos al grado de General en Jefe, Mayor General y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Repetuosamente se invita a señor Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señor General en Jefe, Vladimir Pedro López. Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, señor Ipaz. Y Ministro del Poder Popular para Defensa. Señor Almirante en Jefe, Remillo Ceballo Hichazo. General en Jefe, Pedro Alberto Yulial Artigue. Y a los señores oficiales, mayores, generales y almirantes. Comandante de componentes a los ascensos. Al grado de General en Jefe, Mayor General Domingo Antonio Hernández Lárez. Conocimiento a sus méritos, disciplina y lealtad en defensa de los sagrados intereses de la Nación. La patria sigue. Dejale siempre. Traidores nunca. Mi comandante en Jefe, permiso para recibir el grado de General en Jefe. Mayor General Hernández Lárez. Ha cumplido usted una brillante, comprometida y profunda labor al servicio del Ejército, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestra patria. De nuestra amada patria Venezuela. Por eso lo nombro y lo haciendo a General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De nuestro Ejército Bolivariano. Y a la vez anuncio su nombramiento como nuevo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La patria sigue. Mi comandante, permiso para retirarme. Muy bien. Al grado de Mayor General, componente Ejército Bolivariano. General de División, José Antonio Murga Batista. General de División, Renier Enrique Urbais Fermín. General de División, Jesús Emilio Vázquez Quintero. General de División, Javier José Marcano Tábata. General de División, Alfredo Román Parra Llarza. Al grado de Almirante, componente Armada Bolivariana. Vicealmirante, Noris Amparo Negrón Rangel. Vicealmirante, Neil Jesús Villamizar Sánchez. Al grado de Mayor General, componente Aviación Militar Bolivariana. General de División, Santiago Alejandro Infante y Triago. General de División, Jesús Gregorio Aldana Quintana. Al grado de Mayor General, componente Guardia Nacional Bolivariana. General de División, Juvenal José Fernández López. General de División, Winden Enrique González Burdaneta. General de División, Elio Ramón Estrada Paredes. En este contexto, el comandante Armada Bolivariana se mantiene firmes en respaldo a la doctrina bolivariana y exaltan el carácter antiimperialista de la institución militar. En este contexto, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, ha destacado, los venezolanos y venezolanas nos sentimos orgullosos de tener una Fuerza Armada Nacional Bolivariana poderosa, organizada, preparada y siempre en la vanguardia de cada batalla por la defensa de la paz, la estabilidad y el desarrollo de la patria. Reitero mi agradecimiento al personal militar de nuestra heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias a su compromiso diario, logramos mantener la paz de la República y todo el esfuerzo de soberanía, estabilidad y dignidad nacional. Manténganse siempre listos y prestos para defender la patria con amor. Conversa el comandante en jefe del cuerpo castrense con los oficiales que hoy reciben el ascenso correspondiente. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia o nada, leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. ¡Adelante! Solicito su autorización para aportar con honor y la humildad característica de los patriotas, las presillas y caponas del grado de mayor general y almirante de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con las facultades constitucionales que ejerzo como presidente de la República, jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, autorizo el ascenso a los grados de mayor general y almirante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Adelante al combate, a la batalla y siempre a la victoria! ¡Felicitaciones! ¡Sacrudo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia o nada, leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe, permiso para retirarme! ¡Autorizado! ¡A la B! ¡Ley! ¡De frente! ¡Muy! Estos actos forman parte de la cultura militar que obediente... ...entrega de sables a los tenientes y tenientes de corveta, que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito general. Estos actos forman parte de la cultura militar... ...parte de la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes cumplieron exitosamente con un proceso de formación en las diferentes academias militares, donde adquirieron cualidades humanas, enmarcadas en principios con valores éticos y morales, conducentes a la construcción del desarrollo cultural, social y económico del país. Obedece ese principio del fortalecimiento del espíritu militar en la organización, en la institución castrense, pero también obedece al principio de la jerarquización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Ludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Y comandante jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Adelante! ¡Solicito su autorización para recibir el sable, símbolo de mando del oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en representación del egresado! ¡Autorizado que reciban este sable! ¡Ustedes en nombre de sus promociones! ¡Primeros y primeras! ¡Felicito a las muchachas por ser primeras en sus promociones! ¡Felicito a los muchachos por ser primeros! ¡Hay que ver la responsabilidad que adquiere quien llega a primero de su promoción en esta graduación! ¡Por eso que recibir ustedes los sables de mis manos, como comandante en jefe, en estos tiempos de pandemia, en que debemos extremar los cuidados y cambia el protocolo que normalmente aplicamos para entregar de mis manos a las manos de todos los graduandos su sable libertador, habiendo cambiado ese protocolo por ahora, por esta pandemia, entrego desde mi corazón, desde mi alma, desde mi espíritu revolucionario bolivariano y chavista, este sable a las manos de las primeras y los primeros de su promoción. ¡Felicitaciones! Por la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Teniente Manuel Rafael Osuna Sibira, entrega a sables a los tenientes y tenientes de corbeta egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela que ocuparon el primer lugar en el índice de rendimiento general por cada una de las academias militares. Más de una docena de tenientes y tenientes de corbeta que reciben el orden de mérito general. por la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Teniente de corbeta, César Daniel Figuera Soto. Un acto de reconocimiento al mérito, al compromiso de los hombres y mujeres de armas, lo que demuestra la fortaleza... por la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Teniente Jesús Alberto Arevalor Lucena. Lo que demuestra la fortaleza institucional, moral y espiritual de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha destacado... por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Teniente Junior Javier Mendoza Bolaños. Reitero mi compromiso absoluto por el fortalecimiento de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que esté al mayor nivel de doctrina. Por la Academia Militar de Oficiales de Tropa, Comandante en Jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. Teniente Laura Alejandra Batatino Hernández. Moral, estrategia, defensa, entrenamiento operativo con disposición a la mayor capacidad en este día histórico y glorioso del cuerpo castrense. Profundamente... por la Academia Técnica Militar del Ejército Bolivariano. Teniente de corbeta, Robert Edgardo Ovalles Martínez. Hay un valor dentro del mérito que se llama lealtad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme... Por la Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana. Teniente de corbeta, Génesis del Carmen Gudiño Heredia. Se mantienen firmes en respaldo a la doctrina bolivariana en este día histórico. Por la Academia Técnica Militar de la Aviación Bolivariana. Teniente Carlos Javier Betancur Hermoso. Reconocimiento a sus méritos, disciplina, lealtad, una demostración... Por la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Teniente Enderson José Blanco Colmenares. Son los sables a los tenientes y tenientes de corbeta egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Por la Academia Técnica Militar de Comunicaciones y Electrónica. Teniente Mayron Samuel Maita Racheri. Este día, mil cincuenta y dos oficiales se gradúan en las categorías de comando técnicos y tropa. Por la Academia Militar de Ciencias de la Salud. Teniente Jessica Karina Yagua Contreras. Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y los distintos componentes que integran esta institución militar presentes en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana Academia Militar de Venezuela. Entrega el comandante en jefe. Y por la Academia Militar de Medicina. Teniente María Fernanda Morales Arellano. La nueva generación militar asume la integración cívico-militar como doctrina de defensa de la nación. Y es el compromiso al que los ha exhortado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes serán los generales de una patria libre consolidada como será Venezuela para siempre. Es las palabras que ha expresado desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana ¡Saludo! 1052 oficiales se graduan. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. ¡Felicitaciones! ¡Nuevamente! Gracias mi comandante en jefe. ¡Sigan adelante! ¡Vayan al combate! ¡Vayan a la batalla! ¡Y siempre tengan la victoria en sus manos! ¡Felicitaciones! ¡Adelante! ¡Autorizada! ¡A la vez! ¡Ve! ¡La patria cuenta con hombres y mujeres de honor, miembros activos de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana leal y comprometida. La Universidad Bolivariana de Venezuela es un instituto de educación universitaria adscrito al sistema educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene como misión educar integralmente con valores éticos, morales, espirituales y socialistas al personal de los componentes militares, a la milicia bolivariana y a profesionales que requiere la sociedad venezolana del siglo XXI a través de un proceso humanista, científico, técnico e interdisciplinario para cumplir tareas de seguridad, defensa integral y desarrollo sustentable de la nación. La Universidad Militar forma a los hombres y mujeres que sirven a la patria socialista a través de una formación física y preparación militar en las 12 academias militares. Estos estudios, de acuerdo a las especialidades, se realizan en 2, 4, 5 y 6 años, obteniendo el grado de teniente y teniente de corbeta. La Universidad Militar resalta que hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana forma en cada graduación a cientos de oficiales Toma de juramento bolivariano de los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante la bandera nacional. ¡Atención! ¡Fuerza! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Arra! Tenientes 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 Recién graduados y ascendidos Tenientes de corbeta Recién graduados y ascendidos Juran ustedes Dedante del Dios Creador Juran ustedes Dedante de Padre Libertador Simón Bolívar Juran ustedes Por nuestra amada patria Venezuela Juran ustedes Juran ustedes Frente a esta bandera de libertad y de victoria Nuestro tricolor nacional Juran ustedes por los grandes valores de nuestra sociedad Cumplir Y hacer cumplir Los valores y mandatos de la constitución De la república bolivariana de Venezuela Las leyes y reglamentos militares Y no dar descanso a sus brazos Ni reposo a sus almas Hasta alcanzar Con todo su sacrificio Hasta alcanzar Con todo su batallar La materialización De una Venezuela Justa Soberana Solidaria Socialista Dejándole a nuestro pueblo Un mundo mejor De justicia social Y felicidad absoluta Hasta perder la vida si fuese necesario Lo juran ustedes ¿Y qué es eso? Sí, con uno Uno delante de Dios Uno delante de la fiela Uno delante de los vecinos Uno 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 de los vecinos Que no le crean sus brazos Since la posibilidad Hasta la libertad Y sin cuarentena ¡Para que nuestro pueblo en el lado hagan un voluntario de campaña totalmente libre, totalmente independiente! ¡La patria no se viva! ¡Somos juntos! Totalmente justa, totalmente libre, totalmente independiente, la patria socialista, la patria de todos y de todas. Han jurado, si así lo hacen, que merezcan las bendiciones y el reconocimiento de nuestro pueblo y de la república. Si no, serán castigados por la ley. Toque de oración. Con vista al frente, ¡sa! ¡Lugo! 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 y el compromiso que acaban de prestar desfile de honor de los tenientes y tenientes de corbeta pertenecientes a las promociones bicentenario de la batalla de Carabobo centenario de la aviación militar bolivariana y bicentenario de la campaña libertadora de la nueva Granada respetuosamente invitamos a los señores oficiales directores de las academias de la universidad militar bolivariana de Venezuela y a los oficiales egresados de los institutos de formación de oficiales de comando y técnicos en el año mil novecientos noventa y ocho que en el día de hoy pasan a la honrosa situación de reserva activa a presenciar el desfile de honor ante la bandera nacional junto al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ¡Desemaine! ¡Súbete! ¡Al hombro! ¡Arra! ¡Defile de honor! ¡De frente! ¡Arra! Hoy la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela rinde un homenaje a estos oficiales egresados de los institutos de formación de oficiales de comando y técnicos del año mil novecientos ochenta y ocho a presenciar este desfile de honor en la patria de Bolívar en la patria de Chávez En este imponente patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela nos congregamos para presenciar el lucido acto con motivo del acceso conjunto de los alféreces y guardiamarinas egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela al grado de tenientes y tenientes de corbeta en las categorías de oficiales de comando oficiales técnicos y oficiales de tropa pertenecientes a las promociones bicentenario de la batalla de Carabobo centenario de la aviación militar bolivariana bicentenario de la campaña libertadora de la nueva Granada y pase a la situación de reserva activa de las promociones egresadas en el año mil novecientos ochenta y ocho estamos orgullosos de contar con una fuerza armada unida con altísima moral con una capacidad de actuación íntegra y con elevados sentimientos de lealtad y compromiso incuestionables a la patria al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y sobre todo al pueblo de Venezuela contamos con una fuerza armada que garantiza la seguridad y desarrollo del país la integridad territorial de nuestras fronteras que lleva hasta los más remotos confines de la geografía nacional la presencia armada nuestro ideal democrático y la firme decisión de defender cada palmo de tierra venezolana con actividad y pasión irrevocables aquí en este impetuoso patio de honor tres grandes centros de estudios de pregrado entregan a la patria a mil cincuenta y dos oficiales quienes ascienden hoy al grado de tenientes y tenientes de corbeta los oficiales que hoy reciben su sable ven materializadas y ahora vendrán nuevos retos ellos son el futuro de nuestra fuerza armada nacional bolivariana es el relevo generacional hoy se despiden los oficiales que durante 33 años dieron lo mejor de sí dentro de la fuerza armada nacional bolivariana los oficiales que dieron su ejemplo con su trabajo y hoy en este patio de nuestra universidad militar bolivariana de venezuela reciben a los jóvenes graduando quienes inician su carrera profesional llenos de entusiasmo a sabientas de la gran responsabilidad que tienen en sus manos inician el desfile ante el picolor patio los jóvenes oficiales de componente del ejército bolivariano con absoluta firmeza y de nuevo los oficiales del ejército bolivariano durante su imponente pasaje ratifican la lealtad inquebrantable a la constitución al pueblo de venezuela y al comandante jefe nicolás maduro moros con el irreductible compromiso de garantizar la defensa integral de la nación el desarrollo nacional y la paz de la república 354 nuevos oficiales 168 oficiales de comando obteniendo el grado de teniente y el título de licenciado en artes militares con las menciones de artillería de campaña aviación del ejército caballería y blindado comunicaciones contra inteligencia militar defensa aeroespacial infantería ingeniería inteligencia militar logística y policía militar 92 oficiales técnicos estos jóvenes realizaron estudios durante cuatro años en las cinco academias técnicas militares adscritas al centro de estudios oficiales técnicos alcanzando el grado de teniente en los títulos de ingenieros militares en armamento construcción electrónica mecánica aeronáutica sistema y telecomunicaciones también integran esta agrupación 15 senientes técnicos licenciados en la enfermería militar perteneciente a la promoción centenario de la aviación militar bolivariana unidos a este motivo de file integran esta agrupación 16 oficiales técnicos médicos, cirujanos y militares pertenecientes a la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la nueva granada y 64 oficiales de tropa empuñando en sus manos la réplica del sable de general en jefe Rafael Udaneta egresando con el grado de teniente en especialidades de artillería de campaña caballería y blindado comunicaciones contra inteligencia militar defensa aeroespacial ante ustedes los oficiales del componente armada bolivariana quienes hoy se encuentran arribando a puertos seguros avivados por la flama de la doctrina bolivariana y mirandina dios y patria 101 hombres y mujeres formados en la academia militar de la armada bolivariana egresando como teniente de corbeta con el título de licenciados en ciencias y artes navales en las menciones de cubierta planta navales contra inteligencia infantería de marina y logística integrando esta agrupación de desfiles 47 tenientes de corbeta técnicos formados durante 4 años en las 5 academias técnicas militares adscritas al centro de estudios oficiales técnicos egresando como ingenieros militares en sus diferentes menciones y licenciados y licenciadas en las menciones de electricidad electromecánica electrónica investigación penal plantas navales transporte y seguridad uniéndose a las filas castrense como oficiales de tropas 30 tenientes de corbeta en las especialidades en plantas navales de defensa espacial integral e infantería orgullosos y a pasos de vencedores se presentan los oficiales de comando técnicos y de tropas de la aviación militar bolivariana quienes egresan a las diferentes academias militares african hallan universidad militar bolivariana de venezuela 82 tenientes de comando egresados de la academia militar de la aviación bolivariana 102 tenientes técnicos egresados del centro de estudios de oficiales técnicos 13 oficiales de retóropa esta nueva generación tendrá por misión asegurar la defensa nacional por medio del dominio del espacio aéreo empleando el poder aéreo nacional participando activamente en el desarrollo del país y la fuerza armada nacional bolivariana para garantizar la integridad territorial la independencia y la soberanía nacional integran esta agrupación 10 ponientes técnicos licenciados en enfermería militar pertenecientes a la promoción centenario de la aviación militar bolivariana unidos a esta agrupación 18 oficiales técnicos médicos y cirujanos militares pertenecientes a la promoción y centenario de la campaña libertadora de la nueva granada aquí estamos sobre este suelo patrio dándole la bienvenida a estos jóvenes oficiales de cara al futuro para elevar la necesidad y la inefable estrofa que nos representa a los aviadores unidos finaliza el CDG de honor los caballeros y damas del honor 105 oficiales de comando egresados de la academia militar de la guardia nacional bolivariana futuros licenciados en ciencias y artes militares en las menciones de administración pública inteligencia militar y contrainteligencia militar 82 oficiales técnicos formados durante 4 años en las académicas técnicas militares en las áreas de armamento construcción electrónica mecánica aeronáutica sistema telecomunicaciones guardería ecosocialista investigación penal resguardo nacional seguridad y transporte y 45 oficiales de tropa formados en la academia militar de oficiales de tropa durante 2 años egresan con la especialidad de seguridad y orden público los oficiales de la guardia nacional bolivariana son sentinelas del pueblo fuerza armada al servicio de la paz interna garantes del orden previsores del desorden encauzadores de la vida social y fieles cumplidores de la ley esos serán sus apellidos específicos sintetizados con el nombre genérico de guardia nacional bolivariana estos jóvenes oficiales quienes recién culminaron la última fase de su formación académica y militar reciben durante este periodo la orientación y el entrenamiento adecuado con miras a su desempeño como oficiales de la república el oficial de la guardia nacional bolivariana ha sido estimulado a desarrollar criterios y actitudes que le permitan como futuro dirigente de nuestra fuerza armada nacional bolivariana llegar a acertar las apreciaciones para la toma de decisiones en su complejo ejercicio profesional unidos a esta agrupación tenientes técnicos licenciados en fermería militar pertenecientes a la promoción centenario de la aviación militar bolivariana el día de hoy somos testigos del relevo generacional se despiden los oficiales egresados en el año 1988 se despiden de las filas de la fuerza armada nacional bolivariana con la satisfacción del deber cumplido con orgullo y la tranquilidad de haber dado lo mejor de sí esta gallarda juventud militar en esta significativa ceremonia castrense desea mostrar al pueblo de Venezuela el espíritu de cuerpo cohesión lealtad mística vocación pacifista que reina entre cada uno de ellos y a la vez ratificar el propósito inquebrantable de sumarse al pueblo para preservar la soberanía la libertad y la independencia de la patria con la plena identificación a los valores e intereses de la institucionalidad democrática igualmente están orgullosos de integrar las filas de la fuerza armada nacional bolivariana la cual posee una capacidad de defensa consona con los posibles escenarios y situaciones que la dinámica geopolítica de la región plantea al estado venezolano el cual no solo cuenta con la capacidad y actividad de la fuerza armada nacional bolivariana y del pueblo íntegro tal como lo consagra nuestra constitución en materia de seguridad y defensa sino que tiene como reserva e inspiración la voluntad de resistencia a cualquier agresión la cual combatiremos por muy poderosa que esta parezca por ello con firme gallardía estas mujeres y hombres de uniforme al igual que el resto de la institución armada demostrarán en todo momento el verdadero y auténtico gentilicio venezolano inspirada a seguir materializando lo que establece la constitución nacional representa una cita con el futuro integrantes de la nueva generación militar el jefe de estado les ha exhortado a los nuevos oficiales a consolidar una patria potencia libre de dominación imperialista descanse descanse arra adiscre hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria unidad lucha batalla y victoria universidad militar bolivariana de venezuela leales siempre traidores nunca los hijos e hijas de bolívar una vez más junto al liderazgo del presidente obrero presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros presente en el patio de honor de la universidad militar bolivariana de venezuela leales siempre traidores nunca a continuación palabras de la teniente laura alejandra batatino hernández en representación de los oficiales egresados de la universidad militar bolivariana de venezuela buenas tardes ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana doctora cilia flores de maduro primera combatiente de la república bolivariana de venezuela doctor jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional doctor michael jose moreno presidente del tribunal supremo de justicia doctor el vice eduardo hidrobo amoroso presidente del consejo moral republicano y controlador general de la república licenciado pedro calzadilla presidente del consejo nacional electoral doctor taré william san fiscal general de la república doctor alfredo ruiz angulo defensor del pueblo vicepresidente sectoriales doctora carmen marisela castro y defensor a pública general general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa almirante en jefe remijo ceballos y chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana general en jefe pedro alberto yulia lartigues segundo comandante y jefe del estado mayor conjunto del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana mayor general josé adelino ornerla ferreira jefe del estado mayor de la comandancia en jefe y secretario general del consejo defensa de la nación general en jefe domingo antonio hernández lares comandante general del ejército bolivariano almirante william miguel serante espinto comandante general de la armada bolivariana mayor general josé rafael silva ponte comandante general de la aviación bolivariana mayor general fabio enrique sabar cepabón comandante general de la guardia nacional bolivariana mayor general manuel gregorio bernal martínez comandante general de la milicia bolivariana mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana oficiales superiores oficiales subalternos tropa profesional de nuestra curiosa fuerza armada nacional bolivariana oficiales egresados en el año mil novecientos ochenta y ocho de las diferentes academias e institutos de formación de la fuerza armada nacional bolivariana que pasan hoy a la honrosa situación de reserva activa graduandas y graduandos de la universidad militar bolivariana familiares e invitados especiales amigos todos volando por entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad el esplendor la vida que ha recibido esta vasta región me siento arrebatado y me parece que ya lo veo en el corazón del universo simón bolívar padre de la patria grande en el discurso de angostura quince de febrero de mil ochocientos diecinueve dos siglos después dos siglos después estamos aquí padre bolívar aquí estamos mi comandante supremo aquí estamos mi comandante en jefe tus hijos e hijas con la cabeza en alto dignos libres e independientes sin vacilar sin titubear con el rumbo bien claro con el asimuc preciso con la vista en el horizonte hoy es un día de júbilo para la fuerza armada nacional bolivariana nos encontramos reunidos en tan significativo acto de ascenso conjunto las promociones bicentenario de la campaña libertadora de la nueva granada centenario de la aviación militar bolivariana y bicentenario de la batalla de carabobo quienes durante seis cinco cuatro y dos años compartimos cada espacio en este templo sagrado la universidad militar bolivariana de venezuela tenemos la dicha de estar viviendo este año bicentenario que marca un hito relevante para nuestro país al conmemorar tan magnífica hazaña militar librada en el inmortal campo de carabobo por nuestro ejército libertador cómo no sentirnos orgullosos cómo no pensar que hemos sido afortunados al materializar nuestro sueño de ser oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana precisamente en este año cuando se celebran dos siglos de aquel magno acontecimiento decía mi comandante supremo que era la batalla eterna la batalla infinita por eso para nosotros la juventud militar que emprende hoy el vuelo para alcanzar y defender todos los rincones de la patria este momento es más que simbólico es un compromiso histórico porque juramos delante de Dios y de nuestra gloriosa bandera nacional ante Bolívar y nuestro comandante supremo no dar descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas hasta haber construido la patria totalmente libre e independiente en mi caso la emotividad va mucho más lejos y se aloja y se aloja más profundo en mi corazón al tener el inmex honor de expresar estas palabras en nombre de los graduandos le damos gracias a Dios todopoderoso que con su bendición su santa voluntad y amor nos permite estar aquí reunidos en un encuentro muy emotivo porque significa que hemos logrado vencer inmensas dificultades como la agresión quinuginal del imperio más poderoso que conoce la tierra y esta inclemente pandemia del COVID-19 que nos ha golpeado duramente pero que juntos hemos sabido vencer en contra de todos los pronósticos quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestros padres y familiares ausentes físicamente pero su esperanza entra con nosotros a ustedes nuestro reconocimiento por su apoyo incondicional para alcanzar los lauros que brillan sobre nuestros impolutos uniformes y que hoy dedicamos a ustedes agradezco igualmente a nuestros superiores por tanto sacrificio al formarnos su labor ha sido titánica en tiempos de guerra siéntanse orgullosos de los valores que han sembrado en esta juventud militar que hoy se hace profesional y sale el combate con renovados ánimos para defender a nuestra patria los tenientes y tenientes de corbeta seremos esa chispa que se extenderá por todo el suelo patrio desde la sabana de Carabobo hasta lo alto del pico Bolívar desde Apura que nos pertenece hasta la cuna del sol en Venezuela nuestro esequivo avivando las llamas de ese fuego sagrado que se extiende en el espíritu de cada patriota que lucha con devoción y sin reservas en esta guerra difusa cobarde y criminal que insiste en esclavizarnos y dominarnos como lo intentó hacer alguna vez el imperio español por esta razón me atrevo a asegurar que los mil cincuenta y un graduandos seremos garantes de expandir y consolidar el imperio español que nos le ganan nuestros libertadores hace doscientos años la independencia de la República Bolivariana de Venezuela ¿cómo no sentirnos comprometidos en el desarrollo y la protección de nuestro suelo patrio? si la casa donde hemos adquirido nuestra formación es la casa donde mejor se enseña a amar a la patria la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es la morada donde vive la historia donde vive el recuerdo eterno de la gloria de nuestros antepasados y nuestros próceres y en sus templos que son nuestras academias militares se nos enseña a escuchar las palabras de las estatuas de las esculturas de los símbolos que constantemente nos hablan de nuestra nacionalidad llegó la hora de los bravos de Apure porque como siento que lo ha dicho mi comandante en jefe Carabobo no es el punto de llegada es el punto de partida para nuevas luchas y nuevos objetivos nuestra tarea apunta ahora como lo hicieron los soldados en aquel heroico batallón en la sabana de Carabobo en señalar el camino a todo un pueblo para consolidar la paz la prosperidad y la felicidad de la patria en este contexto histórico y en pleno siglo veintiuno nosotros los oficiales de la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana nos enfrentamos a otros tipos de agresiones a otros imperios a sus lacayos ya que las amenazas latentes contra la república bolivariana de Venezuela son cada día más evidentes serán nuestras bases ideológicas militares y políticas así como el amor a nuestra patria lo que nos va a permitir mantenernos irreductibles en la lucha como herramientas precisas de nuestra formación nos llevamos a la vivencia de cuatro proyectos banderas impulsados con mucha insistencia por mi mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela que son el método táctico de resistencia revolucionaria que nos sirve como herramienta táctica para el desarrollo del combate colectivo integrado a todos los componentes junto al pueblo conocer la historia siendo protagonistas nos permitió adquirir una nueva experiencia sólida en el conocimiento manejo y empleo de los diferentes sistemas de armas que posee la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizando una mayor eficiencia en nuestro futuro trabajo en las unidades militares y el proyecto socioproductivo que nos ha creado una conciencia de que la única forma de alcanzar una independencia alimentaria es produciendo no hay duda de que estamos formados integralmente para la batalla y eso es producto de que estamos en una universidad revolucionaria quisiera ilustrar para todos ustedes a través de una experiencia personal aquel pensamiento que dicen cuando lo extraordinario se hace cotidiano es porque estamos en revolución siendo yo apenas una joven de 15 años la necesidad me llevó a trabajar en casa de familia una familia pudiente eran buenas personas sin embargo había falta de sensibilidad social en algunos de sus miembros realizando mis labores un 5 de julio vi los cadetes desfilando con esa música militar que me pareció tan marcial sublime y patriótica suspiré y expresé algún día quisiera ser cadete y desfilar un 5 de julio una de las personas allí presentes me contestó eso es imposible no tiene las condiciones para lograrlo me dio mucho dolor e impotencia aquel comentario fue allí cuando me propuse alcanzar este objetivo primero me hice una soldado del ejército bolivariano de manera voluntaria en Venezuela ya se había acabado aquel tiempo donde los muchachos pobres se les llevaba a la fuerza a los cuarteles luego al culminar mi servicio vi la posibilidad de ser sargento de la guardia nacional bolivariana lo logré con éxito y después de un tiempo me enteré que mi comandante Chávez había creado una academia para que los tropas profesionales que quisieran ser oficiales alcanzaran esa meta así fue como ingresé a la academia militar de oficiales de tropas comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías dos años más tarde Emi aquí teniente de la guardia nacional oficial de esta república evidentemente este hecho aunque parece cotidiano es extraordinario estamos en revolución mi comandante Chávez con la creación de la universidad militar bolivariana le abrió las puertas a miles de jóvenes venezolanos que como yo buscan una oportunidad de triunfar en la gloriosa carrera de las armas hoy doce academias militares forman médicos cirujanos enfermeros ingenieros y licenciados militares eso solo en revolución para finalizar tenga por seguro mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros que nosotros los soldados de la patria estaremos dispuestos a defender a nuestra querida Venezuela hasta perder la vida si fuese necesario cuente usted con nosotros sigue adelante como hasta ahora lo ha hecho profundizando la revolución bolivariana a través del legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías que no es más que el legado de nuestro libertador Simón Bolívar con el respeto y la admiración que ostenta mi corazón revolucionario muchas gracias Venezuela fundadas por el comandante Hugo Chávez que tuvo una visión clara académica militar ideológica cultural integral de todo el personal de oficiales que necesita la fuerza armada nacional bolivariana para desplegar su capacidad una visión de futuro aquí está floreciendo mil cincuenta y dos jóvenes forjados en la universidad militar bolivariana en las doce academias militares cada siete de julio representa una cita con el futuro para los integrantes de la nueva generación militar y estas han sido las palabras del comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana mil cincuenta y dos oficiales se gradúan en las categorías de comando técnicos y tropa del señor mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez en representación de las promociones egresadas de los institutos de formación de oficiales en el año mil novecientos ochenta y ocho mil cincuenta y dos mil cincuenta y dos mil cincuenta y dos siendo los valores virtudes militares lealtad y el amor a la patria por parte de los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana para la defensa integral y desarrollo de la nación un acto emotivo en el que los cadetes y graduandos también han expresado ese espíritu de la universidad militar bolivariana ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana doctora Cilia Flores de Maduro primera combatiente de la república bolivariana de Venezuela doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional doctor Michael José Moreno presidente del tribunal supremo de justicia doctor Elvis Eduardo Hidrogo Amoroso presidente del consejo moral republicano y contralor general de la república licenciado Pedro Calzadilla presidente del consejo nacional electoral doctor Tarek William Saab fiscal general de la república doctor doctor Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo vicepresidentes sectoriales doctora Carmen Marisela Castro Gili defensora pública general general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política política seguridad y paz y ministro del poder popular inmensa almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana general en jefe Pedro Alberto Yuliak Lartigue segundo comandante y jefe del estado mayor conjunto del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana mayor general general José Adelino Ornella Ferreira jefe del estado mayor de la comandancia en jefe y secretario general del consejo de defensa de la nación general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares comandante general del ejército bolivariano almirante William Miguel Serantes Pinto comandante de la armada bolivariana mayor general José Rafael Silva Ponte comandante general de la aviación militar bolivariana mayor general Fabio Enrique Zavar Cepabón comandante general de la guardia nacional bolivariana mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana oficiales superiores oficiales subalternos tropas profesionales de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana oficiales egresados del año mil novecientos ochenta y ocho de las diferentes academias e institutos de formación de la fuerza armada nacional bolivariana que pasan hoy a la honrosa situación de reserva activa graduandas y graduandos de la universidad militar bolivariana familiares invitados especiales graduandos mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo donde quiera que vayas josé josué uno nueve relevo generacional honra que me da la providencia a través de mis compañeros mis compañeras de nuestra digna superioridad designarme para recoger los sentimientos entre dos generaciones y expresarlos en ardua síntesis en este glorioso patio de honor y en esta hermosa tarde de trascendental relevo de guardia en nombre de mis compañeros y compañeras quiero dar gracias a dios por permitirnos nacer en estos tiempos de revolución popular gracias por darnos la vida en esta tierra con la patria más hermosa de todo lugar y todo tiempo gracias dios y gracias a nuestra amada venezuela por permitirnos el honor de servirle con nuestras vidas oh venezuela de nuestros sueños y añorianzas venezuela de nuestros abuelos y de nuestros nietos con bolívar los soldados te cantamos yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo por obtener el honor que ellas dan por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos prácticamente cuatro décadas se cumplen desde nuestro ingreso a nuestras academias militares el tiempo protocolar que exige nuestros actos hace arduo y retador recoger las huellas de cada uno de nosotros para satisfacer a plenitud los hermosos aconteceres de nuestra vida y dinámica existencia militar pues queremos y lo es justo exaltar la vida excelsa y ejemplar de cada uno de nuestros integrantes transitando por estos caminos con el decoro que exige la carrera de las armas de bolívar pero en esta circunstancia de un lapso demandante acertada es la petición que me hicieron mis compañeros y compañeras de promoción para esta intervención y dedicarlas mejor y con mayor justeza a los más jóvenes quienes como nosotros ayer salen de este hermoso vientre universitario militar para encontrarse con la incertidumbre de un largo destino prodigioso pero con la seguridad acrisolada que los prodigios que otorga el tiempo solo se obtienen con una conducta recta así que nuestro propósito en la promoción bicentenaria batalla de carabobo centenario de la aviación militar bolivariana bicentenario de la campaña de Nueva Granada que hoy egresan de nuestros institutos de formación los valores y las virtudes revolucionarias en el relatar sucinto de hitos de enclave de nuestros 33 años que pasan de una época a otra en nuestra misma generación y que ya son grabados para la historia y con ello educar y motivar para rebustecer nuestro compromiso patriótico con nuestro comandante supremo Hugo Chávez partero de tiempos y con nuestro libertador Simón Bolívar Hacedor de patrias por tanto estas líneas son una dedicatoria como de padre a hijo para ustedes juventud militar bolivariana de parte de nosotros los integrantes de las promociones egresadas en el año 1988 general de vigada Manuel Manrique del ejército bolivariano teniente de navío Pedro Lucas Urribarri de la armada bolivariana y mayor Pedro González Chacón de la aviación militar bolivariana y la segunda promoción batalla de Nikitao de la guardia nacional bolivariana soldados y soldadas experimentados y curtidos en el fragor de épocas de agraciada turbulencia revolucionaria por el dialéctico y viejo conflicto entre la realidad y la apariencia de la humanidad apariencia de realidades que vivimos en parte en nuestro desempeño en los cuarteles un tanto ajenos y alejados al clamor de un pueblo y la verdad que a partir del 89 y del 92 se hizo inevitable para los propósitos de los opresores seguir aplacando la verdad gracias a eso hoy nosotros los soldados de Venezuela dignamente enarbolamos las banderas de la verdadera lucha y conquista populares nosotros con nuestra verdad que es la verdad de los patriotas que es la verdad de Bolívar que es la verdad de Chávez la verdad de los pueblos oprimidos del mundo la verdad de la patria grande de Sudamérica verdad que en juramento de fidelidad se convierten en causa inquebrantable perdurable y enérgica para ustedes el día de hoy estamos estando ya en filas castrense transcurrían los años de la década de los 80 y los 90 en un mundo marcado por la dinámica geopolítica de la guerra fría posterior a otro hecho vergonzoso para la estirpe humana ícono del siglo XX la segunda guerra mundial 1991 la unión soviética deja de existir y se impone USA como hegemón darwiniano del mundo Venezuela a duras penas era conocida internacionalmente por su predominio en los certámenes de belleza e inevitablemente por la producción petrolera la amenaza imperial estaba materializada por el despojo de las riquezas y el asalto velado por tratados ocultos con la venia de los de acomplejados políticos y perversos mercantilistas de la oligarquía venezolana el fondo monetario internacional y el banco mundial regían los destinos económicos del país la política maula sin ética entre el bipartidismo del pacto de punto fijo repartiéndose los despojos y las migajas de sus dominadores Bolívar una vez más traicionado y bien sepultado en la superficialidad y traicionado bien sepultado en la superficialidad de la verdad histórica y el pueblo de Venezuela la clase de los humildes sin esperanza de nada porque hasta la tradición heroica de nuestros antepasados nos fue arrebatada no había colegios ni medios ni cultura con fuerza que enarbolara el orgullo y el ideario nacional bolivariano toda una contradicción la bandera llegó a convertirse en símbolo de subversión y de persecución para nuestros pobladores que atrevían a exhibirla y a enarbolarla nuestros próceres héroes vetados por toda vía de difusión el capitán américa era el diseño presentado para hipnotizar a cautivos e idiotizar a masas nuestro insigne cantorral y primera era motivo de allanamientos la gran Vietnam una causa de mal ejemplo la heroica Cuba una mala influencia nuestra fuerza armada obligada y forzada a asumir la doctrina de las escuelas de las américas para garantizar un ejército nativo a la medida de Wall Street mientras la doctrina bolivariana no era ni materia circunscrita exclusivamente a una actividad complementaria extracurricular electiva como la pintura el idioma la música el teatro en esas condiciones la juventud venezolana de entonces nosotros con sueños de servir en las armas de nuestro país ingresamos a las academias con añoranzas de ser hombres y mujeres de bien útiles a la patria pero mucha distorsión para desviar a nuestra fuerza armada en su verdadero carácter bolivariano donde hay que hacer obviamente y reconocer honrosas excepciones de grandes maestros como Jacinto Pérez Arcai Mules Rojas Candelario Rodríguez Jacopini Zárraga excesos profesores como Bencomo Barrios Salabarría Domínguez García Enrique inminentes superiores y líderes como Ronald Blanco La Cruz Hernández Beren Pérez Acuñas Rangel Silva Marquez Gerardo egregios líderes e instructores de la talla patriótica y elevada ético-moral de mi capitán entonces Vladimir Padrino López y así muchos de cientos que hacían grandes esfuerzos e inducidas condiciones supresoras reguladas y a veces privatidas y limitadas en las palestras para difundir y acendrar los valores venezolanistas en la juventud entonces sin embargo con mucha fuerza ya estaba un joven capitán con grandes dotes de liderazgo y una libación espiritual sobrenatural que lo impulsaba a una capacidad inmensa de amor por los demás por la vida por la causa humana por estos patios convertidos por él en aulas de elevada orientación patriótica con el rigor necesario de una formación militar que lo llevó a consolidar las bases de un liderazgo sólido para cumplir su misión de vida como redentor de nuevos tiempos graduandos nuestro comandante Hugo Chávez es el ejemplo para todo es el modelo a seguir para que Bolívar esté orgulloso de nosotros nuestro comandante Hugo Chávez cuando joven militar como ustedes cuando salió de estos patios de la forja y el asendramiento del carácter militar tenía un propósito noble para nuestra patria como noble ha de ser el compromiso que ustedes asumen aquí hoy delante de la bandera así cadete por siempre como él ustedes por un pueblo deben de consagrarse con ese código de honor del cual repetimos tanto en nuestro periodo de formación y que ahora es cuando debemos ceñirlo a nuestra vida militar como guía y símbolo inseparable hasta la partida de este planeta con el Señor cuando esto se entiende y se interioriza es que logramos determinar con nuestra conciencia que es ser que es ser militar y que es ser soldado el soldado no tiene otro derecho que al sacrificio sin absolutamente nada de retribución que este mundo pueda dar el soldado puede ser militar pero el militar tiene que demostrar que es soldado el militar profesional si es descuidado en su interior a diferencia del soldado adherido alcanza méritos recibe justas recompensas siempre espera que le reconozcan su trabajo pero el soldado de verdad tiene otra realidad Bolívar lo dice la gloria de un soldado debe confundirse con las glorias de la república y su ambición única debe quedar satisfecha al hacer feliz a su país a mis hermanos compañeros de promoción les sugiero observemos en actuales circunstancias en que la patria nos necesita que aún por ley nos vamos a la reserva activa y eso lo podemos de todas maneras transformar o potenciar en renovación de juramentos junto a estos valientes muchachos que hoy se gradúan y retribuir con nuestro agradecimiento y nuestro tiempo a la patria sin condición ni contra retribución alguna de nuestra amada fuerza armada o de nuestra patria es una cuota que debemos de aportar de feliz esfuerzo de agradecimiento a la patria en transmitir nuestros conocimientos nuestras experiencias en las aulas de clases en las academias en los institutos en las universidades en la milicia bolivariana como miliciano ¿por qué no? ejemplo peregne en estas actitudes o actitudes como estas revolucionarias son propias del ejemplo del genio creador el esfuerzo de sacrificio y el desprendimiento sin igual de nuestro amado comandante Hugo Chávez el cadete por siempre el soldado por siempre el más preclaro de los discípulos de Bolívar que cual héroe carleiliano le tocó la misión fulgurante del rayo entrar iluminar y partir gracias mi comandante Chávez por traernos de vuelta la antorcha heroica cuando todo dormía cuando todo se adormecía cuando todo se tergiversaba cuando todo se acobardaba para conseguir solidar el arrebato artero de la cuna de nuestro padre libertador por eso nosotros junto a nuestro pueblo somos privilegiados en el fenómeno espacio temporal que nos permitió conocerte y ser tu amigo mi comandante Chávez contigo nos hicimos amigos de Bolívar lo conocimos te conocimos a ti mi comandante y conocimos de ti lo que ignorábamos de las glorias de un pueblo heroico al que constantemente se le somete y se le cierne la amenaza de los imperios del tiempo la fuerza armada nacional bolivariana todas las generaciones pasadas presentes y futuras y las que vengan agradecidas se agradecerán y rendirán tributo a ti quien sacrificándolo todo cual primer guardia de honor de Bolívar hiciste cristalizar las bases de la nueva república con el holocausto de tu vida en nuestro en nuestro tiempo ya éramos primeros tenientes recién ascendidos en julio del 91 1991 cuando cambia repentinamente y drásticamente el curso del país con repercusiones internacionales en el 92 el 4 de febrero del 92 personificado por nuestro amado comandante y con su ejército de muchachos como ustedes hoy esa juventud militar que estaba plenamente consciente eran nuestras generaciones nuestras promociones muchos de nosotros en sus filas y muchos otros y muchos más afiliados a la causa revolucionaria estaba dando un segundo grito en Caracas contra la tiranía del imperialismo y a su vez era señal profunda de expresión agraviada y de perdón enconado por nuestra triste actuación en un desconsolado Caracaso del 89 que en nombre del ejército libertador sobrecayera la abominación de su máximo exponente en el soldado que dispara su arma contra su propio pueblo Chávez siempre Chávez no nos dimos cuenta que fue con el 4 de febrero ahí de cara al pueblo donde realmente asumió su respuesta en nombre de todos los soldados de Venezuela fue un perdón expresado a nuestro pueblo y no delante de sus captores ante cámaras a quienes les daba lo que ellos querían cual le corresponde al César pero aún y así su mansedumbre y su honorabilidad se le revirtió en las cejas como piedra de David siempre en nombre del honor de un pueblo que sin jactancia lleva la historia y el presente más grande que pueblo alguno nuestro comandante va a la cárcel de la dignidad con sus compañeros porque hasta al infierno se puede ir con seguridad si se tiene la dignidad de un Cristo Jesús en el año noventa y dos sale para jurar de nuevo como un cadete en esta misma avenida de honor y en este mismo patio de honor cual monte sacro para ir a las catacumbas y elevar desde las cenizas al bienaventurado como ave fénix a la cúspide del altar de la patria este juramento que estamos haciendo hoy jóvenes oficiales inexorablemente tiene que estar afiliado a esa misma causa siendo así nuestro pueblo nos bendicirá y la patria nos reconocerá como legítimos y aventajados hijos si no es así nuestra existencia es deplorable es desastrosa es desastrosa y por tanto inmoral e injustificada cada país tendrá instituciones que merece porque son las que han formado tendrá como sostén de su historia ejércitos de mentira de mercenarios de conducta impredecible o por el contrario ejércitos aquilatados en sus valores tradicionales más y más fortalecidos dignos representantes de la historia inmarcesible dejadas por Boliva sólo así podemos actuar honradamente como recomendaba César Sumeta al decir que pueblo que cede a la amenaza es pueblo indigno de lo que se dio de lo que por misericordia o por conveniencia le deja al usurpador del nombre de nación de sus tradiciones de su gloria y del respeto de las gentes porque la sumisión cobarde agotada que fuera la prudencia digna es para los pueblos imborrables marca de infamia entre 1999 y 2000 con nuestros grados de capitanes nuestras promociones las elecciones represidenciales ahora sí el pueblo asume la presidencia de la república con nuestro comandante la juventud militar siempre la juventud estuvo efervesiente en trascendentales y relampagueantes hechos uno tras otro que acontecieron en lo adelante para la vida nacional comenzando con la juramentación sobre la moribunda asumiendo transformaciones a través de una carta magna adecuada a los nuevos tiempos referéndum revocatorio asamblea constituyente proyecto de constitución consulta al pueblo para la aprobación de nuestra constitución relegitimación de los poderes la fuerza armada nacional bolivariana adquiere derechos políticos con el derecho al voto se derrumban los muros de los cuarteles que separaban vergonzosamente a los soldados de su pueblo el plan bolívar 2000 funcionó funcionó en inicio en una sola masa lo que siempre debe estar fusionado pueblo soldado soldado y pueblo comenzaba a hacer una realidad la unión cívico-militar en respuesta a ese fenómeno consultado consumado del golpe de estado y paro petrolero del 2002 2003 las bases de la fuerza armada nacional bolivariana esta vez responde junto al pueblo en un solo clamor queremos de vuelta a nuestro comandante Chávez en contraparte a la inmoralidad de la vetusta y paradigmática comportamiento de un grupo de generales traidores indignos de su juramento dando mal ejemplo a sus subordinados y que tales subordinados no les siguieron Chávez se consolidaba como el líder auténtico esperanzador del camino digno de la redención de un pueblo y el socialismo es nuestra clave para vencer al capitalismo al 2003 el huracán blindado de la revolución alcanza objetivos de profunda transformación social y grandes avances de la unión latinoamericana y el caribe pero sobre todo se profundiza en la psicología del liderario colectivo nacional revolucionario de una conciencia sólida de un pueblo y una fuerza armada capaz de soportar la descomunal y planetaria furia que con odio de lo que el futuro vendría es decir la tragedia de lo que vivimos y resistimos los venezolanos durante estos años después de la partida de nuestro amado comandante Chávez vaya que si Chávez si se multiplicó no es poca cosa lo que ha resistido nuestro pueblo todos estos años vaya si no es justo el reconocimiento a todo nuestro pueblo gloria al bravo pueblo vaya si no es justo reconocer todo el mundo a nuestra heroica fuerza armada nacional bolivariana y vaya si es justo de todos de todo nuestro pueblo y nuestros soldados amantes de Chávez reconocer y exaltar desde nuestros corazones el liderazgo revolucionario la valentía el aplomo la templanza la sabiduría el coraje la lealtad de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro se requiere de cualidades de un gran estadista para sostener en pie el pedestal del honor de la patria entre tanta maldad y falsedad del poderío depredador del imperialismo nuestro presidente se ha hecho respetar y ha hecho respetar a nuestro pueblo y a nuestra fuerza armada contra todo pronóstico inimaginable con una capacidad increíble de resistencia histórica águila no caza mosca quienes queremos patria y seguimos a Bolívar con Chávez buscan ofender al pueblo a su fuerza armada los ribagüeros los vidaurré que de hoy nos llaman locos dictadores vulgares ignorantes cobardes déspotas presuntuosos aventureros usurpadores coincidencia déjenme decirles que nuestro maestro Simón Rodríguez en su obra el libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social dice que estos mismos y 67 apelativos peyorativos más se leen en papeles impresos en contra del libertador fariseos detractores y filisbusteros digan lo que digan a los hijos e hijas de Bolívar no les ofende vuestra boca ofendidos nos sentiríamos si defraudamos a nuestro pueblo chillen blasfemen insulten hagan lo que quieran nosotros agradamos a los ojos de Dios toda nuestra toda nuestra atención está en servir a nuestro pueblo oficiales recién graduados el derrotero es uno solo marchar por la ruta de Carabogo en el rocinante bolivariano como hidalgos revolucionarios y lucharemos contra los molinos y con Dios venceremos también a los vientos que los mueven para concluir quiero reafirmar ante ustedes juventud muchachos muchachas manifestación reforzada razonada y pública que hacía nuestro general en jefe padrino con motivo de los actos conmemorativos del bicentenario de la batalla de Carabobo muy interesante que nuestro comportamiento como fuerza armada nuestra lealtad no viene de un capricho como no es un capricho el de un pueblo de un gobierno eminentemente eminentemente moral no es un capricho de la fuerza armada nacional bolivariana lo que estamos defendiendo es deber y misión impuesto por nuestro libertador como orden defender las garantías sociales ni es tampoco con un capricho la perseverancia revolucionaria de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro en el digno y democrático sostenimiento de los estandartes del bolivarianismo transmigradas en sus manos de las manos de nuestro comandante conciencia conciencia y más conciencia caprichos caprichos de caprichos y que están a hitos los traidores a la patria que realmente ponen en peligro lo que nosotros debemos de defender con nuestras vidas porque lo que está en peligro si nos descuidamos un segundo de los caprichos imperiales es la memoria de Bolívar enemigo principal de los santanderistas y de los monroistas estaría en peligro el legado de nuestro comandante Chávez estaría en peligro la vida institucional revolucionaria y bolivariana de nuestro país estaría en peligro la democracia protagónica y participativa de nuestro pueblo no es no es un capricho es una necesidad vital para la vida y el futuro de la república y si hacemos conciencia sin excepción todos los venezolanos y las venezolanas de buena fe tenemos el deber de asistir al clamor de la patria amenazada su clarín nos llama alertas cada segundo cada tiempo asistamos sin dilación a la hora de defender la patria la patria la patria muchachos muchachas militares soldados damas caballeros del honor bolivariano la promoción ochenta y ocho ha terminado sus funciones comiencen ustedes la vuestra juventud militar de oro tienen una patria a la cual responder tienen un juramento que es solo para valientes vayan siempre con su moral con sus luces y sus virtudes que nada ni nadie los detenga si Dios con ustedes ¿quién contra ustedes? Chávez vive dependencia y patria socialista le ha de siempre le ha de siempre venceremos un acto lleno de emotividad en el que se exhortan a los nuevos oficiales asumir el juramento y el compromiso que en este patio de honor de la universidad militar bolivariana de defender la independencia la soberanía los valores consagrados en la constitución de la república bolivariana de Venezuela han rememorado parte del legado que ha dejado en esta academia militar y en la universidad militar bolivariana el comandante y líder eterno de la revolución Hugo Chávez un sentido discurso dirigido a la nación y a la fuerza armada nacional bolivariana himno de la universidad militar bolivariana nuestro himno es letra y música del mayor ángel Jesús Gómez Yepe bajo los acordes de la gran banda marcial de la universidad militar bolivariana de Venezuela dirigida por el sargento supervisor Gerardo mayor a León atención fir fir ¡Gracias! 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 ¡Participación de haber concluido el acto! ¡Al hombro! ¡Arra! Ha participado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Independencia o nada, leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! Mi comandante en jefe, le participo que el acto con motivo del ascenso conjunto de los alférez y guardia marinas al grado de teniente y teniente de corbeta en la categoría de oficiales de comando, oficiales técnicos, oficiales de tropa de las promociones, Bicentenario de la batalla de Carabobo, Bicentenario de la aviación militar bolivariana, Bicentenario de la campaña libertadora de la nueva Granada, y pase a la situación de la reserva activa de las promociones egresadas en el año de 1988 de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¡ha concluido! Muy bien, general. Mande a discreción, por favor. Entendido, mi comandante jefe. ¡Vistad! ¡Fling! Descansen, arra, a discreción. Quiero saludar nuevamente y felicitar a los oficiales que hoy se han graduado y han ascendido a tenientes y tenientes de corbeta, que han estudiado y se han forjado en las doce academias militares que tiene nuestra patria para su juventud, que juntas y unidas conforman la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Quiero felicitar a sus familiares que por medidas de bioseguridad de esta pandemia del coronavirus que aún azota al mundo no han podido estar hoy llenando de calor, de alegría, de aplausos y de lágrimas este acto tan hermoso. Así que mi saludo a las madres, a los padres, a abuelas, a abuelos, tíos, tías, madrinas, padrinas, hermanos, hermanas de todas estas muchachadas, mil cincuenta y dos nuevos graduandos y graduandas. Felicidades de verdad. Felicidades. Como ya es costumbre, pueden preparar su mochila porque les concedo treinta días de permiso para que vayan a compartir con sus familiares en sus regiones al calor de los pueblos. Igualmente, quiero felicitar a los oficiales que un día como hoy han ascendido a los rangos de general en jefe, mayor general y almirante y almiranta. Felicidades a cada uno de ustedes. Como se acostumbra, cada siete de julio he tomado la decisión luego de evaluar a fondo los mandos militares de hacer una renovación necesaria para la continuidad de los planes pero para imprimir nueva energía, nueva fuerza a nuestros mandos militares fundamentales. Quiero agradecer desde el corazón a los jefes militares que hoy son relevados y entregan sus puestos de mando. A cada uno de ustedes el destino inmediato les depara nuevas y grandes responsabilidades para que sigan sirviendo a nuestra patria. Quiero agradecer en especial al almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo quien ha estado cuatro años al frente del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Soldado Brillante Quiero agradecer al general en jefe Pedro Yuliat quien ha estado al frente jefe del estado mayor del CEO y segundo comandante Soldado Brillante he decidido designar como jefe del comando estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana al general en jefe Hernández Lares quien asume desde ya y como jefe del estado mayor de la comandancia estratégica operacional y segundo comandante al mayor general Dubulay Peroso quien asume dos oficiales brillantes comprometidos capaces dinámicos trabajadores muy disciplinados dos grandes militares que vienen a meterle nueva energía a todos los planes de defensa territorial de desarrollo de las regiones de defensa integral las ocho redes de desarrollo de las zonas de defensa integral de desarrollo de las áreas de defensa integral de desarrollo de la capacidad de acción reacción inmediata de la fuerza armada ante cualquier amenaza imperialista ante cualquier amenaza de la oligarquía colombiana tener capacidad para mover los equipos para mover las tropas y para reventarle los dientes al imperialismo y a la oligarquía colombiana si osan algún día atacar a nuestra patria si osan tocar tierra sagrada de venezuela igualmente quiero agradecer a hernández lares por su comandancia del ejército introdujo importantes cambios que han colocado nuestro ejército en una situación especial en su capacidad de acción y he decidido nombrar comandante general del ejército al mayor general feliz ramón osorio que hasta el día de hoy ha sido rector de la universidad militar bolivariana ahora comandante general del ejército al combate permanente igualmente en la armada bolivariana quiero agradecer al comandante hasta el día de hoy serán despinto agradecer todo su trabajo su honestidad su entrega su liderazgo nuevas responsabilidades asumirá muy pronto al frente de nuestra patria con todo su profesionalismo y su capacidad de trabajo como comandante general de la armada bolivariana de venezuela almirante velásquez bastida combatiente soldado hombre de acción permanente de pensamiento profundo vamos pues velásquez bastida vamos igualmente en la guardia nacional bolivariana ha estado dos años al frente el mayor general Zavarse Pavón pido para él todo el reconocimiento por su gigantesca labor para poner a la guardia nacional bolivariana a punto en el punto óptimo de sus capacidades operativas muy pronto asumirá nuevas responsabilidades también porque se van a la reserva activa pero se mantienen en la vanguardia del combate por nuestra Venezuela mayor general Zavarse Pavón por eso he decidido designar como comandante general de la guardia nacional bolivariana al mayor general juvenal Fernández López quien venía de ejercer la comandancia del CONAS es un comando es un hombre de acción para ir a darle seguridad a Venezuela a nuestro pueblo a las comunidades guardia nacional bolivariana vamos a darle amor seguridad estabilidad y paz a las comunidades de Venezuela vamos con todas las capacidades de planificación y de acción igualmente en la milicia nacional bolivariana pasa la situación de reserva activa con un extraordinario discurso de un gran tribuno sin lugar a duda el mayor general Bernal Martínez extraordinarias palabras de verdad dichas desde una prosa histórica patriótica desde un sentimiento apasionado un hombre de Dios Bernal Martínez un bolivariano en toda su profundidad y rectitud edecante nuestro comandante Chávez hasta el día de hoy inolvidable edecante ayudante de nuestro comandante Hugo Chávez y para la milicia nacional bolivariana ha sido una inyección de energía los felicito llevó la milicia nacional bolivariana a 4 millones 500 mil milicianos y milicianas mayor general Bernal Martínez misión cumplida he designado para ejercer la comandancia general de la milicia nacional bolivariana al mayor general Wistor Gregorio Churio Andrade el negro primero al frente de la milicia en tiempos de Carabobo el negro primero a Churio con el pueblo a pie a recorrer cerros barrios camino encrucijada hemos logrado le decían privado al nuevo comandante de la milicia Wistor Churio hemos logrado entre 500 a 600 mil nuevos fusiles solo para la milicia nacional bolivariana y una de las órdenes que le he dado es garantizar que los milicianos y las milicianas tengan el entrenamiento permanente tengan su uniforme completo tengan la atención permanente y además tengan misiones que cumplir entrenamiento permanente y tengan su disposición como debe ser de acuerdo a la ley y los reglamentos de su armamento para defender la patria para defender la paz al mando de la fuerza armada nacional bolivariana al mando de su comandante y jefe milicia nacional bolivariana bien entrenada bien uniformada bien equipada y bien armada Wíctor Churio ¿entendido? ¿entendido? se escucha el negro primero gritar desde la sabana entendido entendido un buen equipo muy buen equipo y en la aviación militar bolivariana he ratificado a este joven líder mayor general José Rafael Silva Aponte que sigue al frente de nuestra muy profesional muy tecnológica muy combatiente muy efectiva aviación militar bolivariana tiene instrucciones precisas siempre le doy las gracias desde el corazón yo soy un hombre de a pie lo saben ustedes me conocen bien nos conocemos bien soy un hombre del pueblo soy un presidente pueblo cultivo la humildad la sencillez el amor y el cariño por los demás cultivo el amor por nuestro pueblo cultivo el amor a Dios a Dios el creador el amor en oración poderosa oración y en acción más poderosa que la oración sirviendo a la patria sirviendo a la patria servimos a Dios muchachos y muchachas sirviendo a la patria sirviendo al pueblo servimos a Dios el grande el creador el único y como hombre de humildad y de amor les agradezco a ustedes hombres y mujeres de armas su lealtad la lealtad que han demostrado y que demuestran a mí como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana gracias por tanta lealtad por tanta entrega y por tanto compromiso cuenten conmigo por ahora y para siempre al servicio de esta institución armada heredera de las glorias de los libertadores y las libertadoras de América gracias muchas gracias a través de usted general en jefe padrino lópez a quien ratifico con palabras de reconocimiento como ministro del poder popular para la defensa general en jefe padrino lópez sigue al frente usted seguimos en batalla seguimos en combate permanente les agradezco de verdad a todos a todas le agradezco a esta joven teniente Laura Alejandra Batatino se graduó primera como teniente allí le entregué su sable en sus manos y le pregunté ¿de dónde es usted? teniente y me dijo de Guarena orgullosamente de Guarena de Guarena que belleza nuestra querida Guarena siempre recordada Guarena en el estado Miranda una muchacha que le tocó en sus primeras horas en sus primeros años de juventud servir en una casa servir a la limpieza servir en esa casa como nos lo ha contado y su sueño de ser militar se le despertó un 5 de julio viendo la televisión a Laura Carolina y la patria las academias militares fundadas y refundadas por nuestro comandante Chávez supieron abrir las puertas y permitir la llegada de Laura Carolina y hoy Laura Carolina es primera de su promoción y teniente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana así debe ser nuestra revolución ser la revolución de las puertas abiertas a la juventud de las oportunidades para la juventud del compromiso para una juventud educada culta una juventud bien formada una juventud comprometida con los ideales de la patria una juventud orgullosa de haber nacido en Venezuela de ser venezolanos una juventud orgullosa de ser venezolana porque es lo que nos debe mover la identidad y el amor por esta patria Venezuela que nos vio nacer que nos vio crecer y que nos abre sus puertas para las oportunidades con dificultades con dificultades si cuando Laura Carolina estaba hablando yo decía bueno Laura Carolina viene de enfrentar dificultades pobreza viene de enfrentar los retos de la vida todos los días y miren esa muchacha hasta donde ha llegado y como Laura Carolina así habrá en los años que están por venir miles de jóvenes que accediendo a la educación al trabajo y a la formación hagan de nuestra patria una patria bella una patria feliz ese es el objetivo por el cual ustedes han jurado hacer feliz libre a Venezuela defender su derecho a la paz al desarrollo y a la integridad territorial para eso se han formado bueno den el primer paso y sigan el camino grande hacia el tricentenario de el nacimiento del gran Francisco de Miranda ustedes en el 2050 serán los generales las generalas los y las almirantes de Venezuela y recordarán muchachos pónganlo en su mente recordarán este día 7 de julio 2021 allá en el 2050 lo recordarán como el día que coronaron todo su esfuerzo todo su estudio junto a su familia gracias a la revolución bolivariana bueno nos vemos en el camino nos vemos en la lucha nos vemos en la vida nos vemos en el 2050 felicitaciones muchachos autorizados entendido mi comandante jefe atención firme honores a la bandera nacional al hombro con vista a la bandera nacional atención presente a la bandera urgg urgg ¡Al hombro! ¡Horra! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Al hombro! ¡Horra! ¡Descansen! ¡Horra! ¡A distrae! ¡Chun! ¡Ha concluido el acto! ¡Bomba! ¡Con el piso! ¡Con el piso! ¡Con el piso! ¡Con el piso! ¡El ejército en frontera defendiendo a la nación! ¡Y la hermana de los mares son siempre lo mejor! ¡La aviación en el cielo comandando! ¡Y la Guardia Nacional, el pueblo resguardando! ¡Somos herederos de la gloria de Bolívar! ¡Somos herederos de nuestro libertador! ¡Y si la patria reclama nuestra vida! ¡Celedaremos con orgullo y con valor! ¡Chávez no está muerto, Chávez vive! ¡Conciencia, conciencia, la patria sigue! ¡Seguiremos luchando por la revolución! ¡Como el comandante siempre lo soñó! ¡La fuerza que tiene la Universidad Militar Bolivariana! ¡En su graduando! ¡Viva la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela! ¡Viva la patria! Ha sido un acto significativo para la formación del relevo necesario en el mando y desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En los años que están por venir, ha destacado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros Chávez tuvo una visión de futuro y lo que sembró está floreciendo hoy 1052 nuevos oficiales forjados en la Universidad Militar Bolivariana ¡Felicitaciones muchachos! Han cerrado este evento importante con una bomba liderada por los cadetes que hoy egresan de la Universidad Militar Bolivariana En la categoría de oficiales de comando, oficiales técnicos y oficiales de tropa pertenecientes A las promociones Bicentenario de la Batalla de Carabobo Centenario de la Aviación Militar Bolivariana Bicentenario de la Campaña Libertadora de la Nueva Granada Y pase a la situación de reserva activa de las promociones egresadas del año 1988 Y ascensos al grado de General en Jefe, Mayor General y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Chávez es viva! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! De esta manera, el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros Ha liderado la graduación conjunta al grado de Tenientes y Tenientes de Corbeta En las categorías de oficiales de comando, técnicos y tropas Pase a reserva activa de las promociones egresadas en 1988 Ha sido ratificado el General en Jefe, Vladimir Padrino López Como Ministro del Poder Popular para la Defensa Y ha sido designado el Jefe, como General en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez Como nuevo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y anunció la designación de los nuevos Comandantes del Ejército Armada, Guardia Nacional Bolivariana y Aviación Militar De esta manera, con estas imágenes de este emotivo acto 1052 nuevos oficiales forjados en las 12 Academias de la Universidad Militar Bolivariana Asumen el compromiso de proteger, garantizar y preservar la independencia nacional Desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana Despedimos esta transmisión Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte ¡Gracias!